Pero aquí estoy preparando el café, miren Pero antes de tomar café Tengo que beber El producto que es bueno para desintoxicar el colon Producto 100% natural y orgánico Té Divina Y voy a tomarme este El té ya lo tengo preparado Únicamente solamente lo pongo al fuego Para calentarlo un poquito Y así poderle quitar el hielo Tiene por la mañana Este parece de alturas Acidez estomacales Siente pesado el estómago Se le ha crecido la barriga Miren Les cuento que con este producto Con un sobre de estos O sea un galón Bajé 10 libras en la primera semana Porque a veces lo que cargamos dentro del tracto digestivo es suciedad Por eso yo se los recomiendo En menos de dos meses bajé 23 libras Los resultados que yo he tenido con este producto son increíbles No se los garantizo también a ustedes Para serles sinceros porque esto depende del metabolismo de cada persona Puede ser que tenga mejores resultados O puede ser que tenga menos resultados Dependiendo de la forma que usted también se cuide Dependiendo de la forma que usted se alimente Especialidades Sincronización